La cárcel de Villahierro de León ha incrementado el último año en 98 personas, en 98 funcionarios su plantilla y con las próximas convocatorias seguirá aumentando ese número que ya supera los 500, sin embargo para los sindicatos siguen siendo pocos, piden en torno a 100 más, reivindicaciones y anuncios que han marcado la celebración del Día de la Merced, la patrona de instituciones penitenciarias, jornada que también ha servido para resaltar el trabajo de reinserción del centro leonés es referencia en otros países. ¿Qué tal? Bienvenidos, hoy es viernes 29 de septiembre, repasamos una actualidad que pasa por esa celebración de la patrona de las instituciones penitenciarias, pero también por el pleno que ha tenido lugar esta mañana en la Diputación de León, donde la institución también ha acordado mejorar el servicio de atención a municipios, puesto que hoy han tenido que resolver cuestiones como las pérdidas de subvenciones por parte de municipios y juntas vecinales, así como las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias que provienen de los remanentes de crédito. Esa pérdida de subvenciones lleva a querer mejorar el servicio de atención. También miraremos a esta casa porque en la noche de ayer presentábamos la nueva programación para este 2023-2024, programación que va a estar volcada con la provincia con muchos contenidos relacionados con el medio rural y también con una apuesta por el archivo y por repasar nuestra historia dentro de estos contenidos, tanto de la 8 León como también de Es Radio León. Y nos acercaremos al Museo de León porque desde hoy se pueden contemplar las fotografías de Cecilia Orueta con la que intenta reflejar los paisajes de Picasso en España, paisajes que marcaron al pintor malagueño en su juventud, aquellos lugares donde vivió, que visitó en algún momento y que han sido plasmados luego en su obra. Unas fotografías que nacen de un libro en el que se acompañaban de textos de varios escritores. Y en el tiempo de deportes, el protagonismo para el Ademar que protagoniza este fin de semana el partido de la jornada en Pamplona. Los últimos enfrentamientos con Ana Itasuna han sido sinónimo de alta tensión e intensidad. El cuadro de Dani Gordo, obligado a entrenar en diferentes pabellones, busca sumar por primera vez dos puntos después de los tres empates consecutivos. El lateral portugués Miguel Moreira es baja de nuevo para la cita en la Catedral Navarra. En la previsión del tiempo hablaremos de un fin de semana caluroso, veraniego, con temperaturas máximas por encima de los 30 grados y con apenas nubosidad. Las temperaturas, como decimos, se irán notando en las próximas horas. Las mínimas, eso sí, en fondos de valle, que también se pueden reflejar, pero siempre por encima de los 10 grados. La Diputación Provincial ha celebrado hoy Pleno Extraordinario. Tenía que resolver cuestiones como las pérdidas de subvenciones por parte de municipios y juntas vecinales, también las transferencias de crédito entre partidas presupuestarias que provienen de los remanentes de crédito. Book Design León te avanza la noticia del día. La falta de justificación económica, presentaciones fuera de plazo o incluso imposibilidad de realizar obras o contratos provocan cada año que decenas de ayuntamientos tengan que devolver subvenciones concedidas por la Diputación para estos fines. Para las subvenciones de las juntas vecinales ya se ha propuesto abrir un plazo extraordinario de presentación de solicitudes, ya que la ordinaria coincidió con el periodo electoral. En esta casa es tradicional que cuando sacar un nuevo plan para aquellas juntas vecinales que no pudieron acogerse. Intentaremos hacerlo, no sería la primera vez y espero. Me preocupa porque en noviembre hay elecciones en muchas juntas vecinales, casi a lo mejor si es posible, yo no sé cómo estarán los plazos, esperemos a la constitución de esas nuevas juntas vecinales. Se ha realizado además una modificación de crédito de 6,6 millones de euros para hacer frente, entre otros gastos, a la mejora de la red viaria. Partíamos con un presupuesto inicial para la red viaria, esa red provincial de carreteras que supera los 3.000 kilómetros. Partíamos con un millón de euros y tras sucesivas modificaciones y una vez que ésta esté en vigor vamos a llegar a los 29,5 millones de euros de inversión en las carreteras de esta provincia, lo que supone una excelente noticia para todos los loneses y lonesas, especialmente los del medio rural. La institución provincial pretende reforzar el servicio de atención a municipios para evitar la pérdida de subvenciones por parte de los ayuntamientos. El Centro Penitenciario de Villayerro cuenta ya con 535 funcionarios para 800 internos. Ha aumentado en 98 trabajadores la plantilla el último año, sin embargo, los sindicatos siguen pidiendo más plazas, en torno a 100. Hoy se celebraba en la Colegiata de San Isidoro el acto por el Día de la Merced, la patrona de las instituciones penitenciarias, y en él el Gobierno ha asegurado que la plantilla seguirá creciendo. También se ha destacado el importante trabajo de reinserción que se realiza en la cárcel ubicada en Mansilla de las Mulas, que es ya referente en otros países. Se han producido diferentes ofertas de empleo público, pero desde que se aprueba una oferta de empleo público hasta que se termina de ejecutar y se incorporan los funcionarios, pasan, pasa un tiempo. Obviamente estas ofertas de empleo público continuarán, pero creo que es patente el aumento. Allá donde he estado conocen el Centro de León por el trabajo que se está desarrollando a lo largo de estos últimos años. Entonces, bueno, pues es muy gratificante y es un orgullo. Las pruebas físicas que deben pasar los policías locales de Castilla y León, los de León incluidos para acceder o para ascender en este cuerpo, no se adaptan a las funciones que después realizan. Para adaptarlas, hoy 59 agentes de toda la comunidad entre 26 y 59 años participan en la Universidad de León en un ensayo para mejorar esas pruebas. Hoy es el Día de San Marcelo, patrón de la policía local, y los actos han incluido también una jornada sobre ciberseguridad en el INCIBE. En cuanto a las pruebas físicas, las ha propuesto el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física y la Junta las tendrá en cuenta para la modificación de la Ley de Policías Locales. Para testear las nuevas pruebas físicas de acceso y promoción interna de todas las categorías y escalas, pues con el fin de adaptar las nuevas pruebas, las nuevas marcas a las necesidades y funciones que realmente vamos a desempeñar los policías locales de Castilla y León. El año hidrológico se cerrará mañana, 30 de septiembre, con los embalses de la provincia de León a casi el 25% de su capacidad. Es más o menos la misma cantidad que tenían hace un año, pero un 13% menos que la media de la última década. Los que en mejor situación presentan son Riaño y Porma al 27%. El embalse de Villameca tiene un 20% de reservas, 14 puntos más que hace un año. Una situación normalizada para afrontar el inicio del curso 2023-2024. Por su parte, el embalse de Barrios de Luna también se encuentra en mejor situación que hace un año, con el doble de reservas que en aquel momento, aunque algo por debajo de los valores medios. La Cuenca del Duero ha sufrido un nuevo año seco de forma generalizada. Y nos vamos a Albierzo, que celebrará el día 8 de octubre la undécima edición de la Feria del Pimiento. El Consejo Regulador de la IGP del Pimiento Asado del Vierzo confía en llegar a una producción de 100.000 kilos. La meteorología ha vuelto a condicionar una campaña que se prolongará casi todo el mes de octubre. Es el turno del Pimiento del Vierzo. Después de la recogida de la pera y la manzana, con muy buenos resultados, toca recolectar otro de los manjares de la gastronomía berciana, el pimiento. Sin embargo, a mitad de campaña, las expectativas en cuanto a número, al igual que en la anterior temporada, no son nada halagüeñas. Este año la campaña ha empezado un poco mal, porque hemos tenido mucha sequía y la lluvia y todo eso, pero ahora estamos intentando recuperarnos. Tenemos una previsión de unos 100.000 kilos, más o menos, pero bueno, estamos ahora mismo a mitad de campaña, tampoco sabemos con exactitud lo que va a hacer. 100.000 kilos en previsión, que saben a poco, pero ¿cuál sería una buena cifra? El último año bueno creo que fue el 2017, por ahí más o menos, 120.000 kilos o por ahí, sí. El año pasado la sequía fue la principal causante de la pobre producción, pero ¿qué factores han influido en esta ocasión? Cuando empezó a llover, empezó algo que se pudrió, tuvimos algo de ese estropeo con la plaga esa de un poco también y la sequía que asoló bastante el pimiento. El Consejo Regulador IGP Pimiento Asado del Bierzo está compuesto por 25 productores y siete empresas elaboradoras y se hace un llamamiento a aquellos agricultores que quieran formar parte de él para hacer crecer el sector. Las empresas elaboradoras, cuanto más pimiento haya, pues más podrían elaborar, sí. Y es que también tienen que hacer frente a la recogida paralela a legal. Yo creo que eso cada vez va más. Hay muchísima gente que no está en el Consejo ni está legal y sale mucho tarde de ahí, yo creo. Se prevé que si viene buen tiempo, la recogida se alargue durante todo el mes de octubre. Entonces será el momento de hacer el recuento y ojalá se puedan superar las expectativas. La inflación ha vuelto a subir en septiembre y seguimos llenando la cesta de la compra preocupados por cuánto nos vamos a gastar. Hemos descubierto que hay una gran diferencia entre ir a un supermercado o a otro. Nos podemos ahorrar hasta 1.000 euros al año haciendo la misma compra. Elija bien dónde compra porque puede ahorrarse hasta 1.100 euros al año según el estudio anual de OCU. Aunque eso sí, ese margen no es igual en todas las ciudades. En Soria, por ejemplo, ese ahorro posible es solo de 575 euros. Es la sexta ciudad española con menor distancia entre los precios de sus supermercados. Nada que ver con los casi 4.000 euros de diferencia entre los establecimientos de Madrid. Comprando en el establecimiento más barato frente al más caro se puede ahorrar de media un 17% del gasto anual. Y eso que este año la distancia entre cadenas se acorta porque las más caras ya no quedan tan lejos. Todas han subido sus precios en conjunto en dos años hasta un 30%. Todo sube. El 90% de los productos de alimentación y droguería sube. Y esto provoca una subida acumulada del 30,8% en dos años. Burgos es la ciudad de Castilla y León con la cesta más económica. Si nos vamos a Salamanca la misma compra podía costarnos hasta un 20% más. Solo un 5% menos que en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad más cara de España. Les contamos a continuación otros asuntos de actualidad ya en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. El juicio por la muerte violenta de un estudiante de la Universidad de León a manos de otro alumno leonés en mayo de 2021 se celebrará del 29 de enero al 2 de febrero. Tendrá lugar en la audiencia provincial y será un juicio conjurado. La Fiscalía propone una pena de 22 años de prisión para el acusado, al que se considera autor de un asesinato. Los hechos tuvieron lugar tras una discusión en el barrio de la Torre de León Capital. Castilla y León y Galicia han refrendado su intención de mejorar la coordinación en materia forestal y en la gestión del medio natural y rural, en uso del territorio o en la lucha contra incendios forestales o plagas. Ambos territorios apuestan por la innovación para el aprovechamiento de los recursos forestales, por ejemplo, y quieren mejorar la colaboración en proyectos comunes con fondos europeos, centrados sobre todo en la extinción de incendios. Adif destina más de 12 millones de euros al mantenimiento de instalaciones de protección civil en túneles de alta velocidad, entre otras líneas en la Madrid-Valladolid-León. Los ámbitos de actuación incluyen las instalaciones de alumbrado, extinción de incendios, sistema integral de seguridad electrónica y sistemas de aireación, presurización en galerías y salidas de emergencia. También incluye la gestión de la ventilación. Es el momento de saber dónde estará durante las próximas horas el radar móvil en León Capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en San Juan, en Gutiérrez Mellado, en la Avenida Europa, en el Paseo de Condesa y en Joaquín González Vecín. Vio León te avanza los deportes. Cuarta jornada en la Liga Asobal, en la que la de Mar espera sumar la primera victoria, después de tres finales apretados que acabaron en empate. El cuadro de Dani Gordo no lo tendrá fácil en Pamplona, en la cancha de Ana Itasuna. Navarros y leoneses han protagonizado duelos especialmente duros en las últimas temporadas. Son siempre duelos de alta tensión en las últimas temporadas, aunque también además sabe lo que es en ganar en la Catedral a Ana Itasuna. Ya desde los últimos años son partidos de bastante tensión y hay que aprovechar eso de la buena forma que se pueda, sin caer en tonterías, podríamos decir, pero utilizar esa tensión para entrar bien concentrados en el partido y jugar con la mayor intensidad posible. El cuadro leones es consciente de que tiene que volver a parecerse en defensa al de las dos primeras jornadas. Obviamente el camino es volver al anterior, a esos dos primeros partidos, como bien dices, que hubo una mejor defensa, pero también en este último partido hemos visto un mejor ataque, que es algo que quizás se podría pecar de los otros dos partidos. La cita en Pamplona este domingo desde las 8 y cuarto de la tarde. Después de la decepción por el estreno en casa con derrota, la cultural buscará mañana en el reino los tres puntos ante la sociedad deportiva Logroñés. Encuentro especial para Raúl Llona ante su exequipo y de nuevo con la necesidad de sumar tres puntos, lo que no logra el cuadro culturalista desde la primera jornada en Fuenlabrada. Llona no ha repetido todavía ningún once, habrá que ver quién es el elegido el domingo en punta tras la sequía de goles que dura ya más de 360 minutos con la competencia entre Guillermo, Dorian y Escudero. En nuestra mente, en nuestra cabeza, solo está el poder agradar a la afición. Creo que estamos en relativa deuda, porque esperamos que vean un equipo ganador y hasta ahora es verdad que no hemos tenido esa percepción, más que en momentos puntuales del partido, que no nos ha llegado para sacar el resultado. Entonces notamos su apoyo, su presencia en estos partidos de visitante y ahora en casa debemos de dar un paso adelante. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos despejados en prácticamente toda la provincia, temperaturas en ascenso será más significativo y generalizado en las máximas que superarán en muchos puntos los 30 grados. En zonas montañosas los valores mínimos podrán registrarse en fondos de valle. Los vientos soplarán flojos. Durante dos días, profesionales de la fontanería, la calefacción, han participado en León, en un encuentro, en la jornada León-Clima Verde 2023, en la que se buscaba avanzar hacia la eficiencia energética. La clausura de este encuentro ha corrido a cargo del consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha recordado las ayudas que tiene en marcha la Administración Autonómica para cambiar los sistemas de climatización en las viviendas y avanzar hacia otros menos contaminantes. También ha hecho hincapié en la red de calor de León, que afirma no es solo verde, sino que también permite un importante ahorro económico. Esa red de calor de León, que va a ser una oportunidad también para los profesionales del sector aquí en esta ciudad, una red de calor que va a abastecer a más de 28.000 hogares, que va a suponer ahorros de cerca de 90.000 toneladas al año de emisión de CO2, y que va a conllevar un antes y un después y ahorros económicos para las familias de entre el 30 y el 50% en la factura. Fiestas, celebraciones, disfraces o maquillajes tendrán menos brillo. A partir de octubre, Europa pone veto a la purpurina, presente en productos cosméticos, pero también en otros como juguetes o detergentes. 19 días le quedan para dejar de brillar según la Unión Europea. Algo que ha pillado desprevenidos, por ejemplo, a las tiendas de disfraces. Con lo cual hay bastante incertidumbre al respecto. No saben qué hacer con el producto que ya tienen en tienda si no se vende antes. Ya hemos estado preguntando a nuestros proveedores si tenían algo de información. Me imagino que Consumo también vendrá un poco a informarnos. El gran problema, la contaminación que producen los microplásticos que contiene. Se lo lleva el viento y es lo que puede producir la gran contaminación. Y no solo la utilizamos en disfraces, fíjense en la cantidad de maquillaje que podemos comprar con purpurina y que se ha convertido en todo un imprescindible para conseguir el mejor outfit. La purpurina da un toque muy chulo al look y tal, entonces sin purpurina va a ser más difícil. Incluso para los festivales, donde ya ven el gran protagonista cada verano es el glitter. No hay festival sin purpurina, no. Me va a doler mucho que quite la purpurina. Parece que nos da algo de pena. Pues sí que da pena, quita el flow de la fiesta y esas cosas. Pues no desesperen, hay plan B, fabricarla con celulosa, mica u otros materiales menos contaminantes para el planeta que nos ayudarán a cuidar el ecosistema y que la luz de la purpurina no se apague. La 8 de León presentó anoche la programación de la nueva temporada, la que será ya la número 33, marcada una vez más por la cercanía, también con el medio rural y sobre todo, y con todos los pueblos de la provincia y con novedades, como la apuesta por el archivo o programas relacionados con el patrimonio y el campo leones. Si algo quedó claro en la presentación de la programación de esta casa, es la vocación provincial de nuestros contenidos, la intención de ser un escaparate para cada pueblo y rincón, un nexo con todos sus vecinos. Este es el verdadero sentido de nuestro trabajo. Desde hace 33 años somos esencia de León y por eso nuestros pueblos y nuestro mundo rural marca cada paso de esta televisión o de nuestra radio. Un informativo provincial semanal contará la actualidad de cada municipio, pero también habrá entretenimiento y programas especiales, desde el patrimonio al campo, como en el recorrido por un año de labor de agricultores y ganaderos que realiza el MEGI. Llevo desde enero grabando más de 70 días, llevamos para 10 capítulos, son un total de 12, la guerra que les he dado a estos paisanos. También miraremos al pasado, el contenido de nuestro archivo poblará gran parte de nuestros contenidos para viajar a los años 90 a través de la curiosidad y la nostalgia. Piensen como eran ustedes porque quizá se vayan a ver en esas imágenes, quizá se vean en el coche esperando a que suban las barreras del paso a nivel del crucero o paseando por las aceras de la calle Ancha. También se presentó la programación de Es Radio para esta temporada con la principal novedad del refuerzo de los deportes con la llegada de Super Carlos García. Un esfuerzo por conectar con toda la provincia, tele y radio a través de todo tipo de contenido. También tenéis la noble función de resaltar como ningún otro medio nuestra identidad y de forma particular la identidad del medio rural leonés que hemos visto claramente en todas las presentaciones. Que no hay un rincón en el que los grandes profesionales que trabajan en esta cadena no lleguen y eso más que un trabajo es un compromiso. Dejamos atrás un año en el que hemos realizado más de 100 eventos con directos, galas, festividades, retransmisiones deportivas, elecciones, imágenes inéditas y encaramos otro con el mismo ímpetu. Con novedades que también se reflejarán en el magazine que dejó la nota más activa de la noche. Los invitamos a que nos acompañen a lo largo de todo este año. Nosotros nos vamos a despedir ahora desde el Museo de León porque durante tres años la fotógrafa Cecilia Orueta investigó el peso que dejaron en Picasso los lugares en los que vivió o que visitó, sobre todo en su juventud, cuando más le marcaron. Un trabajo que quedó reflejado en un libro de fotografías, Los paisajes españoles de Picasso, que incluía textos de diversos escritores, entre ellos su marido Julio Llamazares. Ahora ese libro se convierte en exposición que se ha inaugurado hoy en el Museo de León. Con ella nos despedimos. Gracias por su atención. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.